Música Bueno, generalmente con los chamos hacemos programas grabados cuando uno graba, entonces vuelve a empezar si no se oye, en este caso estamos en vivo y había unos problemas de audio pero eso no importa porque eso lo solucionamos volvemos a comentar en el caso tú y yo, que cortábamos el programa cuando tú ibas a participar tú tienes un privilegio sobre todo, que tú viniste al programa ya venías en la barriga de tu mamá cuando participaste la primera vez entonces tú no veías lo que estaba pasando pero nosotros sabíamos que tú estabas ahí después empezaste a participar todos ustedes tienen unas grandes habilidades para la matemática, como una gran pasión por la matemática porque crees tú que es eso todos, todos son como unos genios de la matemática Bueno, para mí todos somos así porque, bueno, por la exigencia de mis padres que mis padres son unos muy buenos que siempre exigen a hacer la tarea a estudiar para los exámenes a siempre ponerle tu mayor esfuerzo a las cosas Entonces, bueno, y mi abuela también es matemática entonces ella nos ha enseñado a ser chiquita todo lo de la matemática entonces nosotros, bueno, hemos aprendido de ella y de nuestros padres también Es una cuestión familiar además José Matamoros, Premio Nacional de Arquitectura Eduardo Gallegos Mancera, el gran médico precursor de Barrio Adentro ellos nos han acompañado en muchísimos programas Una de las cosas que pasó en el segmento anterior y vamos a retomar eso fue lo agradecido que estamos contigo de que te hubieras tomado tan en serio cuando eras chiquito venir al programa que aprendiste a leer para venir al programa él dijo, yo no voy bueno, que es lo que yo no voy a ir a hablar ya mi mamá me mima, mi mamá me ama yo quiero ir a hablar de temas que yo mismo haya visto en los libros ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo perfectamente la primera vez que mi mamá me dijo mira, vamos a un programa de lectura vamos a un programa de leer y yo la verdad en ese momento no sabía leer tenía 3, 4 años y la verdad estaba todavía completamente entrando a ese mundo y para mí fue un proceso de motivación de aprendizaje fue una experiencia bastante buena en ese sentido porque me motivó a leer me empujó a leer me motivó a aprender sobre el libro sobre literatura y todavía recuerdo eso porque fue un cambio un impacto positivo en mi vida que es lo que ha sido este programa para mí y bueno, tantos años en los que he estado viniendo porque me motivó a aprender de muchas cosas y a bueno, vivir este tipo de experiencias Es cierto todos ganadores de olimpiadas matemáticas bueno, es que eso es una maravilla y cada uno con su personalidad porque no es algo que les estén imponiendo sí, por supuesto, hay normas en casa pero cada uno desarrolla su personalidad de forma muy libre Miguel de Unamuno hizo una poesía muy linda que les quiero dedicar se llama leer, leer, vivir la vida leer, leer, vivir la vida que otros soñaron leer, leer, leer el alma olvida las cosas que pasaron se quedan las que quedan las ficciones las flores de la pluma las olas las humanas creaciones el pozo de la espuma leer, leer, leer seré lectura mañana también yo seré mi creador mi criatura seré lo que pasó y lo traigo a colación para contarles que cuando él era muy chiquito yo siempre tengo recuerdos muy vividos de cuando era muy pequeña por eso a mí me gusta mucho hablar con los chamos desde la conciencia no como si fueran unas personas que no entienden y él tenía la sensación de que nosotros podíamos ser el sueño de alguien porque él soñaba con gente que no había visto y eso lo dijo en un programa de radio y me acuerdo que a todos nos llamó la atención esa participación de Sebastián recuerda como nos conocimos nosotros hace pocos meses y ya ustedes son parte de la librería mediática ya llevamos mil programas al aire ¿quieres recordar ese momento? bueno principalmente te quiero felicitar María Alcira por el cumpleaños y mandarle un saludo a mi abuelo porque no puedo estar presente hoy que era una de las personas que traíamos desde el primer programa que vinimos que queríamos conocer que quería que él estuviese presente y hablara pero está abierta la invitación pero está exacto entonces nosotros nos conocimos porque tuvimos ese encuentro en la feria del libro y la vimos así nos tomamos una foto y me dijo bueno ¿quieres venir al programa? y yo ah ok agarré el número y al tiempo nos invitó y vinimos hablé sobre el Ezequivo que precisamente en ese tiempo estaba previo estaba previo al tema porque sacamos el programa y estaba previo al tema del Ezequivo fue como el el comenzar y también que me sirvió como desarrollo para lo que después se me vino en la campaña con el Ezequivo por eso te agradezco porque fue una de las cosas que más me impulsó en ese tiempo y yo me acuerdo que tú preguntabas bueno y yo decía bueno pueden venir personas de todas las edades entonces él llega y dice ¿desde qué edad? y yo bueno de 0 a 99 años ¿tú ahorita cuántos años tienes? 6 6 y en ese momento tenía 5 entonces ya él estaba preguntando por su derecho a participar ¿qué te ha parecido estar en la librería mediática? ahorita nos estamos grabando ahorita en este momento nos está viendo Venezuela y el mundo ¿qué? sí señor estamos en vivo estamos en vivo ¿qué te parece ¿qué te parece a ti participar en la televisión con temas tan importantes como los que ustedes han desarrollado? bien bien me encanta porque la gente así me puede conocer de otra forma y no solo tenga que estar en un lugar y que gente me conozca poca ajá mucha gente empezar a conocer a conocer más gente que me vea por la televisión claro es muy importante tener la televisión como un sitio para hablar de cosas importantes cosas que son importantes para todo el mundo tú debes estar muy orgullosa por este par de locos bajitos como decía yo a Manuel Serrat que ajá mira está cuidando todos los detalles agarrar el micrófono por la parte de arriba que es todo un reto criar niños tan inteligentes tan libres y tan cada uno en su personalidad ¿verdad? sí realmente este nada fácil la tarea pero este este tipo de espacios es un momento para mí es importante porque la lectura es fundamental en el desarrollo de los niños yo soy educadora y considero que sí es fundamental este hay que motivarlos hay que incentivarlos y la lectura es como un mundo abierto a muchas cosas y siéntate bien mi amor y de verdad que te felicito que sean muchos muchos más gracias nosotros tenemos que reactivar y es un compromiso para este año el foro permanente educación crítica sobre medios de comunicación porque nosotros tenemos que formarnos en pensamiento crítico no solamente que esté de acuerdo o no contigo y que tú hables de un tema como si fueras un lorito no, no sino hacer como hicimos con el tema del ESEQUI o estudiar fijar una posición comparar posiciones de otros ustedes se animan a participar en esos nuevos foros que vamos a a organizar en torno al foro o sea al pensamiento crítico al análisis crítico de medios Valeria si, si, si por supuesto que si nosotros siempre hemos estado comprometidos de una manera u otra a pesar de las múltiples actividades porque creo que en la variedad esta pueden conformar y hacer crecer a estos muchachos de esa manera más completa que tengan que tengan deportes que tengan lectura que tengan música que tengan una cantidad de cosas ellos por ejemplo además de ganadores de olimpíadas participan en estas simulaciones de modelos de Naciones Unidas que la parte más interesante consideramos nosotros es que les ponen tópicos de diferentes momentos de la historia en diferentes lugares del mundo y les toca ponerse a investigar ahí donde está el tema de la lectura la lectura histórica que pasó en ese país con esa gente con esas a él le tocó África con las diferentes etnias y tener que averiguar y investigar sobre eso entonces bueno están obligados a leer a ir más allá a investigar entonces bueno todo eso es perfecto para lo que tú estás proponiendo pensamiento crítico analizar ver diferentes posiciones y bueno claro que los acompañaríamos por supuesto mire y que que materia se les hace a ustedes difícil lo que no les gusta porque yo veo que a ustedes son les gusta la música les gusta la matemática les gusta leer de distintos temas ¿qué materia a ti no te gusta o tú dices bueno no me aporta nada o me parece aburrida ¿qué tema? no sé en realidad no me parece ninguna todas me parecen necesarias primero que todo porque todas son necesarias para bueno para toda la vida lo que vayas a hacer si alguna no te funciona para una carrera bueno te funciona para otra por si acaso entonces bueno no tengo una que se me haga tan difícil de diferencia de las otras hay unas que se me hacen más difícil pero nada estás en este momento en el modo curioso ¿verdad? en el modo asombria tiendra bueno yo opino que así como mi hermano dijo que todas las todas las materias y todos los temas son necesarios porque a fin de cuenta es cultura general muchas de las cosas y si uno sabe de esas cosas podría tener más temas de conversación al hablar con otra gente y al hablar así como estamos en un programa de la librería mediática o en otro tipo de programas claro también siento que todas las materias son necesarias como dije antes y ninguna debería ser excluida por lo cual así la gente puede tener más conocimiento sobre temas y eso claro tú como educadora fíjate a mí se me era o sea me era muy difícil la química la verdad es que era realmente algo que yo no a mí no se me daba y no entendía pero es como ustedes dicen para algo servirá nada está de sobra mi abuela decía el saber no ocupa espacio nada está de sobra a ti qué temas no te gustan porque me imagino que te apasiona todo lo educativo todo lo pedagógico y toda esa observación de los niños y de los chamos que está a tu cargo pero qué temas no te gustan qué temas te sientes ajeno bueno de verdad la matemática no era mi fuente sin embargo como ellos dicen efectivamente yo comprendí que si eres constante en practicarla lo vas a lograr pero de verdad que no era mi fuente yo era más de letras de idiomas y de verdad no la matemática mira y a ti qué es lo que más te gusta cuando estás escurioseando aprendiendo que te ponen una tarea en el colegio y dices esta sí me gusta esta sí la voy a hacer chévere la que a mí me gusta es como los días así lunes esas son las tareas que me gustan ¿cuál que hay los lunes? en esos días ¿qué hay los lunes? educación física educación física tareas de acción el acta de la independencia historia yo la hice en mi escuela ajá bueno le gusta eso mire a ti a ti te gusta hacer deporte a mí me cuesta mucho hacer ejercicio por eso estoy gordita pero yo hago natación por lo menos tengo esa intención de hacer un poquito de natación ¿cómo te llevas tú con los deportes? no fino yo generalmente juego bastante cualquier deporte o sea juego juego fútbol si sale fútbol juego fútbol si sale básquet juego básquet si sale voleibol juego voleibol y gracias a Dios juego varios bien y lo del tema de que que no te llama la atención que no te gusta no yo pienso que Venezuela tiene una educación media general que amerita la el desarrollo de los estudiantes sabemos actualmente que mucha gente critica la educación venezolana pero cada uno de nosotros somos la representación de que a pesar de ser una educación media que no se centra en un punto en específico lleva al desarrollo productivo de los estudiantes o sea tienes un interés general estamos en modo de descubrir y ustedes que son tan genios de verdad que son tan maravillosos en la ingeniería en la matemática que no les gusta que no te llama la atención a ti a mi no me llaman a la parte médica y todo eso yo no soy cualquier cosa médica en la casa él es el que resuelve pero soy ingeniero mecánico o sea que no es muy bueno a ti si te interesan todos los temas en general yo pienso que hay un tema que recién descubrí que era las nuevas inteligencias de Gartner entonces anteriormente todo se orientaba a que si eres bueno en matemáticas o razonamiento verbal pero se ha descubierto que hay nueve o al menos nueve inteligencias que incluye la intrapersonal conocerse a uno mismo la social también la musical la kinestésica entonces cada una de esas inteligencias hay que desarrollarlo en cierto grado pensando en eso ellos han estado involucrados en muchas cosas o sea Sebastián toca mandolina Javier clarinete Andrés violín en la parte musical en deporte basquetbol fútbol o sea creo que que es labor de todos nosotros ir desarrollando ese modelo multimodal de inteligencia para estar desenvueltos en la vida creo que es importante cerremos contigo que es lo que no te llama la atención bueno yo creo que en ese caso es un tema de dedicación de encontrarle la verdad la forma de ver las cosas que sientes que no te gustan pero siempre va a haber algo de cada cosa que puede llamarte la atención por ejemplo también he estado de acuerdo que a mí por ejemplo a veces me ha costado la química pero tuve una oportunidad de viajar tuve la oportunidad de viajar a la olimpiada nacional de química que fue en valencia y fue una experiencia increíble porque pude ir a los laboratorios de la universidad de carabó pude conocer a muchos chamos de todo el país a los que si le interesaba incluso un poco más que yo y ganó o sea que bueno pero entonces estoy sola en la vida en ese caso la verdad fue una experiencia que me hizo dar cuenta que en verdad si es chévere que si es interesante y bueno precisamente yo creo que pude tener buenos resultados porque encontré en la química algo que pensaba que no me llamaba tanto la atención la parte que si me gustaba y creo que en eso se basa la vida se basa de intentar muchas cosas se basa de tratar se basa de buscar querer hacer las cosas porque siempre va a haber algo y saber que no todos lo vamos a poder hacer ni vamos a ser brillantes en todo no hay que hacer ninguna competencia sino disfrutar la vida vamos a hacer un corte y venimos con Isabela que nos mandó un saludo bien bonito desde el exterior del país ella está terminando su carrera rápidamente para venir a aportar todo lo que aprendió en el exterior en Venezuela después te tocará a ti salir y regresar o estar aquí porque son tan maravillosos que los becan los consienten es una maravilla ya venimos con más de la librería mediática nuestro programa mil dedicado a familias que han estado siendo parte de la librería mediática a través de toda su historia la librería mediática de la librería mediática Gracias por ver el video.